Música Bueno, soy Marianela Saavedra, vengo desde el Bolsón a esta primera escuela socorrista porque me parecía una oportunidad espectacular de, como dijo ayer una cumpa, devolver la humanidad a este tema, a esta situación que se está dando en este momento donde todo el mundo habla del aborto y sentí la necesidad de ser parte de esto, de este movimiento, de mujeres que acompañan a mujeres que abortan, de mujeres que sobrevivimos a abortos, de mujeres que los transitamos de distintas maneras y que nos juntamos acá. La experiencia fue genial estos tres días. Se tejieron lazos afectivos, sororos, muy importantes, que solo los espacios feministas te lo permiten. Aprendimos muchísimo, yo sentí que hubo como un intercambio de saberes, porque todas algo sabemos, entonces nos lo contamos y nos escuchamos. Fuimos respetuosas, comprensivas, orgánicas, amorosas, contenedoras. Me siento como muy orgullosa de todas por esto y por todo lo que hicimos antes y por lo que se va a generar de ahora en más. Creo que tenemos que multiplicarnos constantemente. Es la mejor batalla que podemos dar y la mejor victoria a la que podemos llegar. Es esto, multiplicarnos constantemente, ser cada vez más. Y súper agradecida. Y ahora estoy esperando la segunda escuela de socorrista. Bueno, estos tres días que hicimos la escuela socorrista, la verdad que fue muy lindo, muy enriquecedor. Nos llevamos todas muchos aprendizajes, me parece. Realmente pude aprender lo que es el socorrismo, en qué consiste. Después, obvio que se aprende con la experiencia más que nada. Pero bueno, las compañeras fueron muy amables. Nos dieron mucha información. Bueno, la información también es poder, creo. Así que de eso me llevo lo mejor. Y me voy muy informada de esta escuela. Estuvo muy bueno poder compartir. Bueno, además de lo que aprendimos acerca del socorrismo, también aprendimos con la experiencia que contaron las compañeras. Experiencias de vida. Vamos aprendiendo de las experiencias de vida de cada una. historias muy emotivas, historias acerca de abortos, acerca de violencias machistas, que realmente nos hacen repensar y reflexionar sobre estos temas a un nivel, digamos, más personal, más cotidiano, más personificado por historias de gente real, que bueno, las compañeras que las escuchamos, ¿no? Y después, bueno, también esto de... que me pareció muy bueno de encontrarnos en un lugar donde nos sentimos que no somos las raras o las locas por reflexionar, por tener ideologías de género, ideologías feministas. Y la verdad que está muy bueno porque, bueno, generalmente en otros espacios quizá no nos encontramos con esa afinidad. Y bueno, eso fue muy emocionante. Y me llevo un grupo hermoso y también hicimos grupitos por WhatsApp y nos vamos a seguir en contacto. Bueno, en relación a mi experiencia estos tres días, la verdad que me voy cargada de emociones lindas, con una mochila de cosas por hacer. Recién terminamos la última parte de escribir y también nos llevó a reflexionar estos tres días de encuentro que vinimos a buscar y que nos llevamos. Y yo en lo personal me llegó la tarea de comprometerme, de poner el cuerpo a la tarea socorrista. Con ganas de hacer, con ganas de activar y de que crezca este movimiento.